Me la vuelves a hacer y no te doy cita. Mira, Cindy Alejandra, a mí no me hables como si yo te hubiese pegado cachos porque sí. Era una necesidad que tuve porque yo estaba en otra ciudad, tenía un evento, pero yo a ti nunca te pegaría los cachos. Al marido mío sí, a ti no. ¿Ese esmalte qué? No, señor. Le vas a traer un esmalte que desde que me vean a lo lejos, cualquier malandro me quiera atracar sin verme las prendas. Que él diga, esa mujer es millonaria, esa mujer es pudiente y sobre todo, esa mujer es perra. Ay, a mí me encanta venir a hacerme las uñas porque uno tiene una amiga, una cómplice, una confidente, un ser que te escucha sin juzgarte, una terapeuta. ¿Tú crees que yo pago psicóloga? No, reina. Yo me voy a hacer las uñas y salgo con terapia hecha, las uñas y todo espectacular. Ay, muchachos y muchachas, yo no sé cómo terminé esta situación. Imagínense que yo mandé un pedido por error al lugar donde yo me hago las uñas, que es en el segundo piso de esta boutique. Entonces yo dije, aprovechando que estoy aquí, voy a entrar por un vestidito. ¿Cuánto es mi reino? 5.500.000 Ay, Dios mío.